hola de nuevo soy mariluz crochet el día de hoy les voy a enseñar a hacer una muestrica que se puede utilizar para hacer portavasos individuales bolsos queda bien tupida y es muy bonita entonces vamos a iniciar con una base de cadenetas ya las cadenetas las manejarían según el ancho que quieran ustedes de los individuales o de los portavasos yo le voy a hacer la muestrica simplemente entonces vamos a tener una base de cadenas vamos en la segunda hacer un medio punto voy a enlazar y voy a saltarme 4 en la cuarta pego 4 huequitos 1 2 3 en el cuarto voy a meter para los altos entonces vamos a empezar a hacer el primer palo alto 1 2 3 4 bueno vamos en 4 5 6 y 7 voy a contar 4 espacios 4 cadenas y pego 1 2 2 3 4 pego con medio punto vuelvo y enlazo cuento otros 4 espacios y vuelvo y meto 7 palos altos 1 2 3 en el cuarto aquí voy a trabajar 7 palos altos 1 2 3 4 5 6 7 7 vuelvo y pego en el cuarto 1 2 3 4 vuelvo y enlazo y repito 1 2 3 en el cuarto 2 cuarto métodos siguiente para los saltos todos 3 4 5 6 qué me equivoqué vamos en 4 5 6 y 7 voy a pegar en el cuarto 1 2 3 y 4 tengo con medio punto ahorita voy a subir con tres cadenetas después de llegar a la punta subo con tres cadenetas volteó el tejido y encima de los tres primeros palos voy a trabajar 1 2 y 3 te subo con tres cadenas hago un palo lo dejo acá junto porque los voy a cerrar acá arriba 2 y 3 después de tener los tres los cierro los aseguró y voy a trabajar tres cadenetas 1 2 y 3 voy a pegar en el cuarto sea en el que sigue voy a pegar con medio punto vuelvo y subo tres cadenas en lazo y voy a trabajar estos puntos que están aquí para que me salgan los 7 punticos este cuenta como 1 estas tres cadenas cuentan como un palo 2 3 4 5 5 6 cojo todos los que están acá a este lado 7 no los he cerrado absolutamente ninguno en lazo cierro aseguro y vuelvo y repito tres cadenetas después de tener estas tres cadenetas voy a pegar en este siguiente con medio punto vuelvo y subo con tres cadenetas y voy a hacer estos siete palos de aquí sin cerrar tres cadenetas entonces uno 2 2 3 4 5 5 6 y 7 cierro todo aseguro aseguro y hago tres cadenetas estas tres cadenetas las pego en el siguiente puntico que me queda libre con un medio punto vuelvo y subo tres cadenetas y voy a hacer los punticos que me salgan de aquí uno dos tres tres cuatro cinco y cierro estos puntos de esta manera me va a quedar entonces ahorita si quiero trabajarla en dos colores entonces sería una vuelta en un color le digo vuelta a estas dos hileras que hice y la otra vuelta en otro color entonces vamos a hacerla en el siguiente color aquí ya llevo dos vueltas bueno aquí cambiaría de color tres cadenetas entonces las siguientes tres cadenas las voy a hacer en este blanco asegurando con una arbolita uno dos y tres voy a voltear mi tejido y voy a trabajar en este mismo hueco donde hice las cadenas voy a hacer tres palos uno estos hilos termino en la vuelta primera se terminan los palos dos y tres estos tres palitos los voy a pegar donde están las cadenas donde vengo pegando estas cadeneticas aquí lo debo de pegar con medio punto y vuelve trabajo en esta mitad co2 En esta unión aquí en esta unión voy a trabajar los siete palos hasta dos terminados uno dos tres 3, 4, 5, 6 y 7 y los voy a pegar aquí donde está este medio punto con medio punto vuelvo y enlazo en esta unión vuelvo y meto mis 7 palos altos 1 2 4 5 6 y 7 y los voy a pegar aquí en este medio punto sigo quedando la segunda vuelta en otro color aquí estoy repitiendo esta primera que hice bueno sigo en este huequito, meto 1 2 y 3 punticos bueno, ahorita voy a voltear el tejido recuerden voy a subir con aquí donde venimos a hacer esta puntada que hicimos acá abajo vamos a repetir esta entonces esta puntada nos quedaría aquí en este huequito entonces voy a subir con 3 cadenetas y voy a empezar a meter en cada huequito palos sin terminar 2 3 4 5 6 aquí solo me van a salir 6 porque acá abajo no más trabaje 3 entonces voy a cerrar estos entonces voy a cerrar estos cierro vuelvo y hago 3 cadenetas y las voy a pegar aquí en el siguiente punto vuelvo y subo con 3 cadenetas y voy a empezar a hacer puntos altos en todo este contorno entonces vamos en el primero sin terminar segundo tercero cuarto y los 3 de acá serían 7 5 6 y 7 cierro aseguro y vuelvo y subo con 3 cadenas y la voy a pegar enseguida con un medio punto vuelvo y subo 3 cadenas vuelvo y repito mis 7 palos sin terminar 1 2 3 4 5 6 y 7 cierro y aseguro de esta manera queda la puntadita dos en un color dos en otro entonces ya saben como es la primera vuelta y como es la segunda simplemente acá se repite solo que cambio el color bueno recuerden soy Mariluzco Echer no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video el resultado de esta puntada en dos colores es de esta manera gracias por ver el video Gracias.